Tiene la palabra el diputado Ávila. En noviembre del 89, la Asamblea de las Naciones Unidas, en plenario general, aprobaba la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional al que la República Argentina adhirió en septiembre del año 1990, a lo que después, cuando se aprueba la Constitución del año 94, se le da también un rango constitucional. Se trata de proteger el derecho de los niños a la alimentación, a la salud, a la educación, al buen trato. Se trata de proteger el derecho a la práctica de deportes, al esparcimiento. Y también en la Constitución catamarqueña, como bien lo expresaba la diputada Cecilia, en el artículo 65, están resguardados todos estos derechos. Por eso, a mí me parece equivocado los fundamentos del veto, me parecen inclusive hasta absurdos decir que es una ley inconstitucional, la ley 5.777, que garantiza la prestación alimentaria básica, parental, y que de alguna manera resguarda los derechos de esos niños, de manera provisoria hasta tanto la justicia se pida. Por eso creo que acá hemos tomado la determinación ayer en labor parlamentaria de rápidamente ponerlo a consideración y tratar sobre tablas, porque también acá hemos logrado la unanimidad cuando se trató este importante proyecto de la diputada Cecilia Guerrero. Creo que si nosotros hemos tratado un proyecto de ley acá en la Cámara, en el transcurso de este año, que haya sido importante, que haya otorgado derechos sin que le cueste un centavo al Estado, ha sido este. Qué caros que son los sentimientos que se plantean en este proyecto en defensa de los derechos de los niños. Yo siempre digo que los sectores y las franjas más vulnerables son a las que más le tenemos que dedicar tiempo a nosotros. La ancianidad, la niñez, la discapacidad. Y creo que hemos actuado correctamente. Esto marca claramente no tan solo el desconocimiento en materia constitucional del Ejecutivo Provincial. Esto marca también la falta de sensibilidad, la falta de timing político, porque a la misma vez el Ejecutivo Provincial estaba citando para lograr política de consenso a la oposición. Y le digo algo, esta ha sido la gota que ha rebalzado el vaso en la decisión personal mía de no asistir a la reunión con el Gobernador, porque si se ve claramente que si no puede consensuar política en el marco del mismo oficialismo, cuando el oficialismo logra que un proyecto surgido del seno de esta Cámara y que no viene del Ejecutivo, obtiene la unanimidad de los votos y el oficialismo logra, quiere decir que no hay predisposición para buscar consenso. El Ejecutivo busca siempre aplicar su visión sobre las cuestiones de la provincia de Catamarca. Y acá se ha equivocado de punta a punta. Por eso es saludable la respuesta que hoy le estamos dando. Así que adelanto mi voto positivo, a favor de la moción planteada por la diputada Cecilia Guerrero, y creo que hoy todos somos opositores. Eso también me encantó, porque por primera vez vamos a tener, por unanimidad aprobado por la oposición, un rechazo a un veto del Ejecutivo. Por primera vez también, según lo dice el diputado Marquioli, vamos a ganar con los dos tercios de los votos. Una postura planteada por la diputada Natalia Herrera. Así que ha sido un día de triunfo político para la oposición, pero fundamentalmente, señora Presidenta, para la independencia de los poderes. La independencia de los poderes, tan clara y tan resguardada dentro de lo que es nuestro sistema republicano, hoy ha tenido un triunfo muy, pero muy importante en esta Cámara. Y yo me ofrezco para cualquier diputado del oficialismo ser el portador de cualquier inquietud cuando se tenga que plantear algo en labor parlamentaria. Muchas gracias, señora Presidenta.